Tal vez si mi mamá me hubiera alcanzado. ¿Te imaginas? Ay, yo no estoy de acuerdo con lo que haces, ¿eh? Pobrecita, debe estar sufriendo mucho por ti. Ahora lo importante es que yo cure mi alma. Porque si no, ¿de qué le vale tener una hija que se la pase llorando, no? Yo voy a seguir aquí con ustedes. Ahora lo que tenemos que hacer es buscar alguna forma mejor para conseguir dinero. Te dije que esto de vestirnos de payasito no iba a ayudar de mucho, ¿eh? ¿Y será que a María Mercedes le funcionaba por otra cosa? No será por el cuerpazo ese que tiene tú. Ay, ni tanto, eh, ni tanto. Ya, ya sé lo que vamos a hacer. Mira, yo siempre tuve buena voz, así es que podríamos cantar. Con eso vamos a recoger mucha más limosna para los pobres, ¿sí? ¡Me encanta cantar! Ay, hijo, no sabes el susto que nos diste. La verdad es que ya no sabíamos qué hacer. ¿Me traes un vaso con leche? Claro que sí, hijo. Vaya, ¿hasta que decidiste despertar? Y también aquí está el buen padre. Toma, hijo. Antes que nada, déjame felicitarte por el ridículo que hizo tu amiguita hoy. La verdad es que estuvo maravillosa. Por favor, Patricia, ahora no quiero pelear. Está bien, papá. Si quieren pelearse, pues, buenas noches. Pero ojalá y no discutieran, ¿eh? No creo que tenga caso. No entiendo cómo a esta altura de tu vida todavía te emocione todo esto de casarte. Fernanda, por favor, quizá no entiendas esto. Ni todo lo que me costó poder aprender a enamorarme de nuevo. Pero tienes que hacer un esfuerzo por respetarme. Ojalá que pudieras compartir mi felicidad. ¿Tu felicidad? ¿Cuál? Ay, mamá, no me hagas reír. Si te casas con Víctor Manuel, vas a ser la mujer más infeliz del mundo. ¡Ya basta, Fernanda! Tienes que aprender a respetar a tu madre. ¡No quiero discusiones hoy! Claro. La señora no quiere escuchar las verdades. Y no quiere escucharlas porque a la señora lo único que le interesa es su propia vida. Como siempre. Como toda la vida. Por eso me dejaste abandonada siendo apenas un bebé. Mira, Fernanda, no te voy a permitir que le hables. ¡Basta! ¡Basta! En este momento se van las dos. Las dos. Y me dejan en paz. A ver cómo le haces para conseguir testigos más útiles de los que llevas. Porque así, de plano, hasta me estás aburriendo. Yo no le pedí a nadie que fuera. Ni a Martín ni a Lisa. Si esos son tus amigos, cuídate de tus enemigos. Eres la mujer más... ¡Ah, no, no, no! En mi casa no me vas a decir groserías. Pues entonces comienza por respetarme. ¡Ay, de qué respeto hablas! Tú no eres lo suficientemente hombre como para pedir respeto. Mira, querido esposo, mientras no termine el juicio, mejor vete y no vuelvas a mi casa. Esta también es mi casa. Y mientras viva aquí mi hijo, voy a seguir viniendo las veces que se me dé la gana. Eso lo decidirá el juez. Es evidente que no puedo disfrutar un momento tan especial como este. Muy bien. ¿Qué vas a hacer? Le voy a hablar a Víctor Manuel para que no venga. Por fin dices algo sensato. Lina, Lina, no puedes dejarte manipular de esa manera por Fernanda, por Dios. ¿Por qué no te metes en tus propios asuntos en vez de tratar de alejar a mi mamá de mí? Mira, niña, impertinente. Tú no tienes ningún derecho, óyelo bien, a hablarme así. Tú no sabes lo que ha hecho por tu madre durante toda esta vida. ¿Y ahora se lo pretendes cobrar todo? Creo que es tiempo de pensar en mi vida en otro lado. Ahí te la dejo. Por lo que se ve, es capaz de aceptarte. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a la que iba a ser la mejor cena de mi vida. Su conducta es la de un hombre que se cree con demasiados derechos sobre su mujer, mismas que no le corresponden, sobre todo cuando ya tiene otra mujer. Le voy a pedir que no se meta en eso. Sí, sí, me meto. Mientras pueda ayudar a una mujer maltratada por un macho, lo voy a seguir haciendo. No entiendo cómo una mujer como usted, con las obsesiones y prejuicios en contra de los hombres, la dejen estar en el puesto en que está. Soy una profesional, con suficiente experiencia como para darme cuenta cómo son las cosas. ¿Ah, sí? Experiencias personales seguramente, que no debía mezclar con su trabajo. Con permiso. Así ha sido siempre. Gracias, Mariana. No comprendo cómo fui llegando a esta situación. Me siento entre dos fuegos. Nunca había tenido problemas con mi hermana y con mi hija. Quizás sea un buen momento para que no te dejes influenciar por los problemas familiares, Lina. Es hora de que pienses más en ti que en los demás. Lina. No sé si este sea el mejor o el peor momento para esto, pero no me importa. Lina. ¿Quieres casarte conmigo? Te amo, Víctor Manuel. Eso significa que sí. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a festejar a solas. Vamos a mi departamento. Pero te preparamos una cena. Allá vamos a estar mejor. Solos tú y yo. Pero ahora no puedo, Víctor Manuel. Perdóname. Está bien. Te comprendo. Tómalas. Cuando te sientas en condiciones, te voy a estar esperando. Te amo. No puedo permitir que Patricia me gane en esto, Elisa. No puedo. Luisito ya reaccionó y reaccionó de una manera increíble. Es como si hubiera despertado de una pesadilla. Y ya es más maduro. Me dijo que no se iba a oponer a nuestra relación. Yo sabía que es un niño muy comprensivo e inteligente. Por eso mismo, ahora más que nunca, tengo que luchar por él. No puedo dejar que viva con Patricia. Le va a arruinar la vida. No me importa lo que digan, pero... Gracias. ¿Eso es lo único que sabes hacer? No necesito tu llanto ni tu compasión. Tráeme a Martín y así serás una buena madre. No puedo, mi amor. Tú sabes que él no te ama, mamacita. Por favor, Vanessa. Ya basta, hijita. Entonces vete. No te quiero ver. Si no eres capaz de eso, no puedes hacer nada por tu hija. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Mira, ven. Ven, vamos a abrirle. Ay, Félix, gracias por venir. Mira, Edith, vine porque me caes bien. Pero la verdad me parece que no estás haciendo lo correcto. Tienes que hablar claramente con Julián, por favor. No lo quiero perder otra vez. Por favor, Félix. Solo concrétate a ayudarme. No me des consejos. Toma, mira. Toma. Pero esto es una locura. Una absoluta locura. En mi vida había tenido un bebé en mis brazos. Ay, vas a ver que es muy fácil. Si llora como ahorita le estás dando, le vas a dar la mamila ya. No, en serio, Edith. No está bien lo que haces. Julián, de todos modos, se va a enterar. Ya lo sé. Pero antes necesito prepararlo. Además, sí. Ay, vete. Júrile, pírales. Métete a la recámara y no salgas hasta que hayas escuchado que se cierra la puerta, ¿eh? Ok. ¿Pero cómo se cambia un pañal? Ya prenderás, hombre. Es muy fácil. Que no llore, que no llore. ¡Ay! ¿Estás lista? Gracias. No sabes cuánto. ¿Nos vamos? Bueno, pero las flores. Ay, están preciosas. Muchísimas gracias. Pero ponles agua. No te preocupes ahorita. Pero se van a echar... ¿Se van a secar? No, 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 no. No, no, no. Mira, 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 mira. Nunca llores, mira. La nariz, la nariz, la nariz. Qué raro que mi papá no haya llegado. No te preocupes, ya va a aparecer. Debe estar festejando lo que me contaste de tu hermano. ¿Cómo ves al chavo, eh? Nos dio una lección de madurez increíble. Sí, no cabe duda que los niños son mágicos. El problema será ahora ver cómo asume mi mamá la nueva situación con él. Pero al decir verdad, ni siquiera me interesa saber eso de ella. Ahora tengo más coraje por haber sido tan cobarde. No, no te digas cobarde. Por algo que ni el mayor héroe del mundo hubiera podido hacer. ¿Bueno? ¿Martín? Habla la mamá de Vanessa. Qué bueno que puedo localizarte. Martín, por favor. Tengo que hablar contigo confidencialmente. Es algo muy grave, mi hijito. Pero... La verdad es que... No me digas que no. Es muy delicado lo que está ocurriendo. Es un acto de humanidad lo que te pido. Es de vida o muerte. Ven, por favor. Por favor. Te espero. Sí, señora. ¿Quién era? Era, este... Pues la mamá de Raimundo. Dice que quiere platicar conmigo quién sabe de qué. ¿La mamá de Ray? Qué raro. Sí, ¿verdad? Bueno, pues me pidió que fuera ahorita mismo. Ay, ¿quieres que te acompañe? No, no. Es mejor que vaya yo solo. Mira, si quieres te paso a dejar a tu casa. No, yo te acompaño. No, no, no es necesario. No, es que ahorita no para que vaya a mi casa. Mejor te acompaño. Ya te llevo a tu casa. Mira, Mariana. Él es mi hijo. Hola, Luisito. Yo soy una amiga de tu mamá. Mucho gusto, señora. Ay, mi amor, qué tímido eres. Saluda bien a Mariana. Es muy buena con nosotros. Hola. ¿Usted también conoce a mi papá? Sí. ¿Por qué? Porque entonces quiero que lo ayude. Dígale que no se preocupe más por mí, que yo estoy bien. Sé que está sufriendo mucho. A mí me gustaría verlo feliz haciendo su vida con la pareja que él quiere. Bueno, Luisito, despídete de la señora que ya es hora de dormir. A ver, un momentito. ¿Por qué dices que tu papá está sufriendo? Bueno, mi papá siempre me ha cuidado mucho y está al pendiente de mí. Y a la hora está, pues... Otro día platicas con Mariana. Sí, Luisito, ya es hora de dormir. Di buenas noches. Gracias, mi hija. Ya sabes cómo son los niños, ¿no? Nunca se sabe qué cosas dicen. Con eso de que todavía mezclan lo que oyen. Seguramente me habrá escuchado platicar con alguna amiga acerca de Gonzalo. Sin embargo, tu hijo parece muy maduro. Sí, ¿verdad? Es muy despierta para su edad. ¿Quieres más café? ¿Qué? ¿Qué? Túnel bien oscuro, que parecía no tener fin. Pero al final, llegamos a un lugar donde había mucha gente que yo conocía, pero no conocía. Eran, pero no eran. Entre todos, terminamos corriendo al mostro. Por eso Luisito se despertó y ya no le tiene nada de miedo. Además de eso, ya no va a estar enojado contigo. Ahora sí entiendo. Mira, yo sé que a ti te gusta siempre fantasear un poquito, ¿no? Pero esto que me estás diciendo que tiene mucha lógica y... A ver, vamos a ver quién es. Bueno. Hola, señora. Habla Luisito. Luisito, mi amor. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias, señora. Yo quería decirle que... La quiero mucho. Y pase lo que pase, no me voy a poner más a que... Pues, bueno, a que usted y mi papá se quieran. Luisito, yo... Gracias, mi amor. ¿Ya viste que no te mentí, eh? Qué bueno, ¿verdad, mi hija? Sí. Martín, lo que te voy a pedir... Sé que es muy difícil de cumplir. Y te aseguro que no lo haría si no fuera por la terrible desgracia que cae sobre nosotros. ¿Qué ocurre, señora? Tú eres el único que puede darle a mi hija sus últimos días de felicidad. Después de una vida llena de dolor y de resentimientos. Vanessa va a morir muy pronto. No sé lo que ha pasado En qué hubiera de cambiado Andan todos tras de mí Llego, loco, si hago los datos De año en la escuela Amando yo Poncho, el otro día me pasó un papel ¡Gracias! ¡Gracias!